Hola chicos, habéis acabado el primer taller, ¿no? El taller de siembra. Sí. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más ha gustado de todos? Cuando hemos plantado la... cuando hemos sembrado. El momento del juego que había que... como unir las semillas del tomate con el nombre y la foto de la planta y el fruto. ¿Y ha parecido difícil? No, no mucho. No, no. ¿De qué colegio venís vosotros? ¿Qué os parece todo tan fácil? Pues del colegio Porto Carrero. Muy bien. ¿Y sabéis que sois científicos en Valles por un día? ¿Vosotros sabéis lo que es ser científico? ¿Y queréis ser de mayor científico? Contadnos. No sé, no. ¿No? No. No sé, jugador de baloncesto. Muy bien, ¿y tú? Cocinera. Cocinera. Bueno, a lo mejor a lo largo del día cambiáis de opinión con todos los talleres que tenemos. De todas maneras, para ser cocinera hay que conocer la fruta y la verdura para hacer buenos platos. Y hoy vais a tener la oportunidad de aprender un montón de cosas de fruta y verdura, ¿vale? Sí. Os han enseñado también todos los tipos de frutas que tenemos. ¿Qué os ha parecido más curioso? La tierra que se llamaba turba y luego lo que se echaba encima que era la verniculita. Muy bien. Porque los nombres son muy raros y los nombres son muy raros y entonces me han llamado la atención. Muy bien. ¿Sabes para qué servían? Sí, la verniculita sí. Servía para echarlo para que se quedase la humedad. Muy bien. Perfecto. ¿Y a ti qué más te ha llamado la atención de todo lo que te han explicado de esos frutos que vienen todos de sitios muy distintos? Pues la domesticación porque no sabía que las zanahorias antes eran una raíz y ahora son zanahorias que pueden ser moradas, naranjas y creo que también blancas. ¿Y qué es eso de la domesticación? Explícaselo a la gente que no lo sabe. Pues que hace 10.000 años la fruta era casi venenosa y no la podíamos comer, pero ahora por la domesticación es como un tipo de evolución de la planta y ahora ya sí la podemos comer. Vaya qué definición más buena has dado, ¿eh? Vamos, yo estoy aprendiendo muchísimo contigo porque yo no he estado en el taller y ya me ha quedado súper claro. Y ahora os voy a llevar la maceta a vuestra casa, ¿no? Sí. ¿Sabéis qué tenéis que hacer con ella? Sí, la tenemos que cambiar de maceta porque está muy pequeña. Ajá. ¿Y algo más para que la planta crezca? Regarla un poco todos los días y no regarla dentro de la maceta porque esa maceta es biodegradable y si se moja pues se rompe. Muy bien. Muy bien, estupendo.